Hoy hubo bloqueo de nuevo en la zona norte de la ciudad, todo por la falta de agua. Se siguen echando la bolita entre las autoridades, esto lo denuncian los habitantes de aquella zona, pero no resuelven. Coméntanos, por favor. Muy buenas tardes, doctor Marcos Pineda, auditorio de este espacio de periodismo trascendente. Pues cansados de tantos pretextos, de toda una serie de excusas, de que no hay, que no hay, se descompuso la bomba, de que no hay dinero para pagar a la Comisión Federal de Electricidad, de que se descompuso, que ahora es una válvula y que los pozos están zarrientos. Cansados de tantos pretextos, vecinos de colonias de la zona norte de esta capital de Cuernavaca, pues salieron hoy muy temprano a bloquear una de las principales avenidas de esta ciudad, que es Avenida Universidad. Y con ello provocaron todo un caos, sobre todo para todos los estudiantes que van a la máxima casa de estudios del estado, de la UAM, a cumplir con sus compromisos de clases. Y hoy, pues se les hizo tarde para llegar, porque desde las 8 de la mañana, habitantes de una colonia cercana al Instituto Nacional de Salud Pública, salieron a bloquear esa importante arteria, debido a que desde hace 15 días no tienen el servicio de agua, y eso sí, puntualmente la pagan con sus incrementos. Hoy cerraron Avenida Universidad, y esto fue lo que comentaron sobre la escasez del vital líquido en sus hogares. Escuchemos lo que comentaron algunos de los que bloquearon Avenida Universidad. Entonces ya la gente ya está cansada, porque no solucionan nada, y se optó por cerrar esta avenida, hasta que vengan y den una solución ya, que tengamos agua, porque no es posible. ¿A qué hora se instalaron aquí? A las 8 de la mañana. Y preguntarle, ¿cómo le han hecho? Una a la semana. ¿Y cuál es el costo? ¿1,000 pesos? ¿Con una sobreviven toda una semana? ¿O tienen que...? Sí.